Creo que la entrevista fue abriéndose, fue tomando muchísimo más color. A mí se me escapó un tuteo, no debería haberla tuteado, pero cuando fuimos a lo personal me dio la impresión de que estaba hablando con una mujer que era presidenta y no con la presidenta de la nación.